Si hemos confesado que Él está, que hemos estado en Su presencia, y hemos confesado nuestros pecados, ellos son borrados del Libro, de Su memoria. Ahora, nadie más sino Dios puede hacer eso. Ahora usted puede hacerme cualquier cosa. Yo lo perdono, pero recordaré. Si yo le hago a usted algo, usted me perdonaría, pero usted lo recordará. Pero Dios puede perdonar y olvidarlo. Piénsenlo, ni siquiera lo recuerda. Amén. Eso me hace sentir bien. Cuando ni siquiera hay memoria nunca más, nada puede hacer eso sino Dios. Solo Dios puede hacer eso. Dijo que Él borraría eso del Libro de Su memoria. Yo no puedo hacer eso. Usted no lo puede hacer, porque solo tenemos estos pequeños sentidos infinitos. Él puede absolutamente olvidar que nunca fue hecho. Amén. Amén. Aleluya. Hoy día que soy cristiano, se goza mi corazón, se goza mi corazón, por la obra tan gloriosa, que hizo mi Salvador. Ese cuerpo tan perfecto, a la cruz tuvo que ir. Mi pecado fue la causa que tuviese que morir. Mi pecado fue la causa que tuviese que morir. Hoy me siento tan contento, se lo debo al Salvador, esa alegría tan inmensa, que me inunda el corazón. Porque hoy día soy salvado, por la muerte de Jesús. Redimido por la sangre derramada en la cruz. Redimido por la sangre derramada en la cruz. Unánime junto a la cruz, pedimos con fervor. Según tu dicho, oh Jesús, manda el Consolador. Oh, manda otro pentejos despotente salvador. Y con el fuego otra vez, avívanos, Señor. Cual vivo fuego vendaval, oh hazlo descender. Y en el alma de cada cual tu templo estableceré. O manda otro pentejos despotente salvador. Y con el fuego otra vez, avívanos, Señor. Miró el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo me en su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí por fe, lo vi a Jesús. Y siempre feliz con el seré. Fue allí por fe, lo vi a Jesús. Y siempre feliz con el seré. Fue allí por fe, lo vi a Jesús. 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 Salón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Amado hermano y hermana. Amén.